perdonen hermanos de vivo esta cosa se para a los 30 minutos así es de que voy a finalizar su tirada con mucha hora vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos nos quieren clarificar y si les estaba diciendo que si necesitan que alguien les abra sus chakras yo conozco a una persona que se las puede hacer así es de que informense conmigo por vía mensaje de comentarios y yo les voy a saber la información en cómo se puede hacer eso vamos a seguir clarificando esta tirada de los elementos hermanos de vivo para finalizar su tirada y aquí continuamos con la reina de bastos y el 7 de oros así es de que definitivamente que has plantado esas semillas le has echado muchas ganas y pronto vas a cosechar y aquí te sientes así como bien sesqui te estás amando te estás valorando sabes que te que te estás alimentando bien estás haciendo tus ejercicios tus zumbas y es de que te estás haciendo siendo así como bien chintolón y bien sesqui y aquí el juicio divino y el 5 de bastos 5 de bastos así es de que hay competición y te estás amando así es de que se compitan los que quieran competir te estás amando te estás valorando hay factores que se tienen que solucionar antes de que desde que llegue ese amor que te mereces pero estás dejando que todo se se vuelva naturalmente antes de tomar alguna decisión y aquí el 10 de oros hermanos la carta más el tintín 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 la carta más feliz del tarot vivo así es de que una un hogar feliz un palacio hijos alguien que te va a estimular espiritualmente mentalmente y pues también físicamente hermanos así es de que el rey de copas una persona que tiene un corazón de oro que ama al prójimo que le guía le gusta ayudar al al menos afortunado y aquí el 5 de espadas estás dándole la espalda a todas esas personas que no te hacen feliz a todas las personas mentirosas que solamente quieren pelear y vas vas a vas a y también estás dejando esas personas que ya no te satisfacen ese lugar donde ya no ya no sientes amor así es de que le estás dando la espalda a todas esas a esas situaciones que ya no te satisfacen emocionalmente y que ya no quieres pelear ya no quieres discutir ya quieres irte hacia un lugar tranquilo y hacia un lugar feliz hermanos muy bien ahora vamos a decidir un mensaje de estas bellas a nuestros hermanos de virgo en esta tirada de los elementos y este es el elemento de tierra discúlpenme que tuve que hacerlo entonces que está mi cámara se para después de 30 minutos apenas estoy aprendiendo cómo funciona la bueno y aquí hay compromiso anillo de compromiso así es de que una unión para una eternidad una unión completa compromiso y una relación de largo plazo alguien te va a venir a ofrecer un anillo hermanos de de virgo muy bien ahora vamos a finalizar vamos a recibir un mensaje de los los angelitos hermanos de virgo para darle un poquito más de clarificación a esta bella tirada de los elementos suscríbanse compartan de verdad que deben saber en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje y tu mensaje es haz hay que pedir ayuda hay que hacer lo que de veras necesitas y hay que aceptar apoyo así es de que hay que aceptar ayuda hay que aceptar apoyo esa no es debilidad esa es una fuerza el pedir ayuda es una fuerza muy grande hermanos muy bien ahora vamos a finalizar esta bella tirada con dos mensajitos vamos a ver qué es lo que tu persona mente te quiere verbalizar y luego vamos a ver qué es lo que nuestros agilitos te quieren dar a salir muy bien aquí tu mensaje de estas bellas cartas es vas a empezar a abrir tu corazoncito vas a ir a lugares que te interesan y allí mismo vas a encontrar a personas que tienen las mismas las mismas visiones las mismas metas así es de que estás empezando a abrir tu corazón y a exponerte a diferentes lugares donde vas a conocer a personas que tienen las mismas metas las mismas visiones que tú y aquí continuamos hermanos de vivo con tu mensaje de tu persona de mente que es lo que tu persona mente te quiere verbalizar y tu persona mente te quiere decir que no puede encontrar las palabras para decirte no encuentran las palabras adecuadas para comunicarse muchísimas gracias hermanos de de virgo y en los elementos de de tierra que dios me los cuide me los bendiga y me los proteja siempre amén